Hola chicos y chicas ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay Y aquí estamos con Dieta Oralive 6 Y les comento que ya falta poco Para terminar con este juego Con el roster de personajes Y nos queda uno por terminar Así que nos vamos en la arcade Y a la dificultad difícil Así es Y le damos con Meryl Rose Que es el penúltimo personaje Y así ya cuando pase El otro miércoles en sí Ya podremos jugar con el último Que es Raidu Exactamente Así que le damos con el penúltimo personaje Y no olviden como siempre Que en la descripción dejaré las redes sociales El Twitter, mis dos cuentas de Instagram El Facebook y la página oficial Y no olviden suscribirse al canal Para más contenido Y también Su lindo Su lindo Ah, lindo Pero y épico Lake Así es Y empieza el combate Listo Lo Oh, se le soltó el cabello. Bien, victoria, se ve bonito así con el pelo suelto. No puedo, admito que este juego está lleno de waifus, el que sí que más me gustó fue Leifan, Kasumi, Ayane, Honoka, Elena, Niko, Kokoro, Hitomi. Oh, pero las waifus sí que están bien. Listo. No, 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 no. Bien. No vayan hacia abajo, no lo vean. Uh, en serio Que buen golpe Oh, ¿y lo golpeas? Oh, ¿en serio? No, no, no te he нужен No, no te hee No, no te hee ¿Pero qué has ido? Bueno, me dolió pero su ternura me dice que... No, por favor, ni quiero ni pensarlo. Vamos con el reintento con Honoka. Lo siento. Va a tener que ser siempre de cerca. bien ahora si el sistema de combo si es que es bueno que paliza le estamos dando y le bajamos toda la vida fuerte bien lo que más recomiendo es no atacar siempre ya que si lo haces ya te quitan más vida si es lo que siempre pasa en un juego de peleas distancia y de cerca así de fácil vamos con el siguiente personaje ese indirecto me gustó palmate oh bien bien casi casi ese me dolió oh se me soltó el pelo ah no serio me alcanzo a atacar bien 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 me da risa con los ataques nada mal oh se ve como como una niña inocente que decir sin palabras ahora a esperar al siguiente oponente otra vez sac sac Ah, me ganó. Ya. Uy, me empezó a atacar muy fuerte. No, uy, casi. Bien. Buenas, buenas. Bien. Buenas, buenas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Victoria! ¡Bien! Uy, yo pensé que, si no lo conseguía me iba a derrotar. Estuvo bien reñida, aunque... Sí, como que estas peleas son bien... ...Bien a full. Uy, pues adra los perros de beverage. ¡Les! ¡Vamos con el siguiente! ¡No se puede ver que el siguiente esterecho sea que se despegue! ¿Qué? En fin... Ya lo siento. Listo. Estamos listos. Ya. Listo. ¡Fuera! 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 Bien Eso Una cosa que cuando intento variar es que Igual se repite el mismo combo Oh No, eso fue brutal No Otra vez No, no se movió ¿Qué pasó? Pensé que el... Ah, el mando... Ya Ahí está el problema No se quiso mover porque No respondió a tiempo los botones del mando Sí, suele pasar Ya, listo Ah, al fin Bien Eso No, pero ¿qué? No, pero ¿qué hizo? Ah, con el círculo a veces no sirve casi nada Por razón No había que usar el círculo Ahí está Por eso fallamos mucho No Aguántalo Tiene que haber aguantado El círculo me traicionó No lo imaginaba Ahora ya sé Quien es lo que me traiciona En las peleas Ya 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 haber configurado bien los botones Sí, era eso Con razón no costaba Con razón no costaba Oh En serio En el caso de darme un golpe Fin Bien Yo pensé que no lo iba a lograr Pero sí lo pude sacar adelante Bien hecho, Mari Lo hiciste espectacular Cristi Cristi Ya Ya Así que para la otra voy al último personaje, lo vamos a configurar, bien, perfecto. ¡Eso! Al menos es a Lushima en la primera. Lo cual siempre hay que tener en cuenta que si tienes mal configurado los botones es por eso que ya empiezas a perder. Pero si lo tienes bien configurado ahí no pierdes, solamente también es cosa práctica. ¡Kasumi! Ok. Eso. Y al revés a la música de la playa. En serio, me ganó. ¡Eso! ¡Eso! No, quería variar. Ya no importa. ¡Que bonito rostro! La ternura me va contra mi. No, por favor no. Me va a caer la 1 por eso. Y ahora sí le vamos con el último personaje. ¿Quién será? Ahora mismo lo vamos a ver. ¡Mai! ¡Mai si era muy! Oh, que sensual. Lo admito. No, no lo adorarme. No me gustaría usar a Mai en un vídeo, pero el único problema es que no la tenemos comprada. ¿Ve? ¡Oh! No, por favor Vi algo, pero no quiero ni mencionarlo ¡Ay, no! ¡Déodio! ¡Bien! ¡A la primera! ¡Bien, Mari! ¡Lo hiciste! ¡Lo hizo! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! ¡Y lo hizo muy bien! ¿Qué decir? Vamos a ver el récord que sacamos ¡Primer puesto! ¡Bien! ¡Lo hemos superado! ¡Bien! ¡Primer puesto de Mario Rose! ¡Lo hizo! Bueno chicos Muchas gracias por vernos Y no se olviden Esta noche Directo del Rock and Play Así que Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye, bye mis niños Adiós 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 Adiós